Aló, buenas, pero no tengo a nadie ahí, miren, entonces Carla viene con un montón de noticias internacionales en solo segundos también, un montón de noticias de las redes, las redes no se detienen, y Carla viene con un montón de informaciones en solo segundos, estuve leyendo una información, una información, ustedes saben que Roberto Ángel Salcedo hace unos días fue crucificado por algunos sectores de la farándula local porque él hablaba de la influencia que tenía la música urbana en la juventud, sin embargo, la vicepresidenta de la república, Margarita Saino de Fernández, ha dicho que las letras de la música urbana incitan a la violencia, la delincuencia y el embarazo en adolescentes, ¿por qué a ella no le mandan fuego? Los haters de la música urbana, y le mintieron mano a Roberto Ángel Salcedo, cuando Robertico dijo algo similar, y no fue tan explícito como en el caso de la vicepresidenta de la república, ella dice que definitivamente es una gran influencia y que la mayoría de las letras urbanas incitan a la violencia, a la delincuencia, al embarazo en los adolescentes, y es verdad, es verdad, o sea, usted escucha la mayoría de la canción, usted escucha esos trap, es una curiosidad, Te invitan, te invitan a sexo, fumar, fumar, tomar, atracar, buscar cuarto como sea, nunca trabajando, creo que no todos, no todos, pero sí, la gran mayoría, la mayoría, Espérame hermano, ese tal que Bad Bunny, es una cosa que... Y Brian Myers, Brian Myers, aló, aló, buenas, aló, buenas, aló, buenas, aló, buenas, dos veintisiete seis dos siete dos, aló, buenas, saludo, adelante, ¿quién habla? Fernando, Robert. Fernando, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias, señor, todo tranquilo. Dele para adelante, Fernando. Me interesó muchísimo este tema de ahora mismo. Ajá. Sí, me interesó, estaba escuchando el programa y decidí llamar de una vez. El tema del fundador de Playboy, que lamentablemente falleció. No, el tema de ahora, el que tú estás hablando ahora. Ah, de que Margarita Cedeño de Fernández dice que las letras de la música urbana incitan a la violencia, a la delincuencia, a los embarazos en los adolescentes. Eso es así, eso es así, hermano, yo siempre te he dicho eso a ti, siempre te he dicho por eso que no, no soporto esa música, y no soporto la música, ni tampoco soporto a ninguno de esos tipos. No lo soporto por eso. ¿Pero usted soportaba, Bajero, o qué pasó, cambió? No, no, espérate, no, porque yo tengo un grupo de artistas de esos que a mí me gustan. Hay un grupo que a mí no me gustan, que no lo soporto, oye, no, no, no puedo ni siquiera, eh, yo cruzo por el lado escuchando esa música y me da como una cosa, eh. En el corazón y como que lo que me quiero es alterar de una vez, y yo no peleo, eh. Pero entonces, ¿cómo usted se hace cuando en la calle eso es lo que suena? ¿Usted se tapa los oídos? Tengo que tapármelo. Obligado, hermano, porque es que... ¿Cómo es? Sí, que no le creen aquí, no le creen aquí en el panel. ¿Que no me creen? No, no le creen. Mire, yo según usted se sabe la de Chelo Ushá enterita. Deni, usted sabe que yo soy un hombre serio, Deni. Pero te la sabe. Eh, Carla sabe que yo soy un hombre serio, Adal me conoce bastante bien y Robert Sánchez también, entonces no sé por qué te dicen eso. Pero te la sabe de tu cabeza, tronco y extremidades. Es el mismo, mire, Robert Sánchez, yo siempre he tenido una posición con eso, porque es lo que yo veo en mi sociedad, en República Dominicana, yo lo que veo, mira, a veces cuando yo voy llegando aquí a mi casa, que yo veo a estos jovencitos que están saliendo de la escuela, o sea, con este ritmo en esta boca, de esa música, y diciéndome la palabra, oye, muchachito de 15, 16 años, entonces eso es lo que está, o sea, con esa música, lo que estamos es educando, lamentablemente, a esta sociedad que está subiendo ahora, lamentablemente, hermano, porque es que eso es una aquerosidad. ¿Qué? La música urbana es una aquerosidad, hermano. Fernando, dice DJ Pau, déjame aprovechar para ir al baño, lo que Fernando habla. Bueno, DJ Pau, él es de yo, ¿quién? De verdad, porque yo no sé quién es DJ Pau, él es de yo. Él es DJ en discoteca. ¿Qué hacen los de yo en la discoteca? O poner música. A cambio de... ¿De qué le pagan su salario? De dinero, a cambio de dinero. ¿El salario? ¿La institución donde trabaja? A cambio de dinero, y aparte de eso, déjame decirle, que tú le das, por ejemplo, le dices a un de yo, y ponme, por ejemplo, esta música, y no te la ponen, y se quedan con los cuartos, porque hasta ladrones son. Ey, 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 ey. Dice que dale tu puñito, si tú quieres que te pongan unas canciones, dale tu puñito. No, pero es con puñito, es con puñito, tú le das un puñito, y no te ponen la canción, y después tú vas al rato donde ellos, y le dices, mira, ¿y qué pasó con la música? Y tú sabes que lo que te dicen, ay, se me olvidó, pero ya tienen los cuartos ahí en los bolsillos, ¿eh? Entonces así no se puede. Dice Brooklyn05, vos, se llegó Fernando el más loco, era Tito Swing, ahora es Fernando. ¿Qué? No, 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 no. Bueno, yo no entiendo qué es lo que pasa conmigo. Dice Isuris, Isuris dice, Fernando está viendo el minuto, que siempre llama. Muchas reacciones, Fernando, cuando usted llama. Yo no sé cuál es el problema que tienen los seguidores de Buscando Sonido conmigo, porque yo no sé, pues yo soy parte de ese elenco, de Robert Sánchez. Por supuesto. O no es así, Deni, yo soy parte de ese elenco. Por supuesto que sí. Entonces, ¿cuál es el problema que tienen esos oyentes conmigo? Así en estos días con el asunto de la comida. Cuando ellos quieran que yo coma bien, como ellos quieren, que me manden la comprita, que yo la recibo con mucho orgullo. Así mismo. Pero usted dice que no quiere que le mandaran ninguna comida. No, 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 no. Ahora yo quiero que me la manden ahora. Cuando ellos quieran. Y el que ofreció los 500 dólares, que es un mentiroso el de allá, que lo mande también, que yo lo cojo. Y qué linda. Dice Yankee1936, Fernando, hágase un ranking de los cinco peores raperos de República Dominicana. De los cinco peores, ¿no? Eso es lo más fácil, eso está ahí a tiro de hit. Hágalo ahora mismo. ¿Eh? Los cinco peores para usted. Peores, peores, pero raperos o... Exponentes urbanos. Para mí lo peor es lo peor es lo que... Yo le tengo asco, por decirlo así. Ajá, ajá. Sí, vámonos arriba. Tira música de ranking. Eh, peores, peores, peores. Ay, Dios mío, peores. Ah, porque yo soy así. Carla, va ayudándome. Ve diciendo algo. Mira, ve acá. Dime algo. Y ese top que tú vas a hacer de cuántas personas? Diez, cinco. No, no. De cinco. Un ranking de cinco personas. Pero tú lo tienes ahí. Ya tú lo tienes ahí preparado. Yo no lo tengo preparado, pero yo me lo invento ahora mismo. De los creadores de rankings más impactantes de la industria. Llega Buscando sonido con Robert Sánchez. Dijo algo constructivo, Carla. En el tiempo yo estuve buscando eso. Le pregunté del ranking que él tenía preparado. Que de que usted era de cinco o de diez. Dijo que era de cinco. Sí. Aló. No, yo me voy a quedar callada. Esa es cara. Aló. Sí, dígame, Robert. Mira. Y se está aquí ya, ¿no? Mequillo. Mequillo. Me amotino. No me tires besos. Mira, se los ojos se los... Lloroso. ¿Tienes los ojos llorosos? Yañi, vení a ver. Los cinco peores exponentes urbanos, Fernando. El número cinco. Robert Sánchez, en el número cinco tenemos al musicólogo, hermano. No, no. Ay, no. El musicólogo está tocando bien. Bueno, tú me hiciste una pregunta. Yo te estoy contestando. Para mí, lo peor es... Y no voy a decir la palabra porque no puedo. Pero debí... Mencione, mencione. No importa. Díga lo que usted quiera. Dice Fernando que el musicólogo es el número cinco. Ahora el número... Cuatro. En el número cuatro tenemos a Chelo Chat. Para romperte tu cabeza, tronco y extremidades. Pa, 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 pa. Pero Chelo Chat también toca muchísimo igual que el musicólogo. Pero qué le importa que toque. Pero es que no es para él, Carla. Pero no es que nos toque. Es que a Fernando no le gusta a ninguno. Ese es el problema. No es la que prenda hasta contra mentira. Ah, el posición número... Tres. En la número tres tenemos a Marvy. ¡No! Oye, ¿y qué Marvy? No, pero... Marvy actualmente está sonando muy bien en la radio de los Estados Unidos en merengue. Y es valorado como uno de los aparentes de mayor limpieza en su música. Pero usted lo tiene entre los peores. Para mí, óyeme, no son los peores. Son los más hasta indisciplinados, lo pondría yo. ¡No! 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 En la número dos tenemos a Peter de la Rosa, Omega. ¡Ay! ¡Ay! ¿Cuál es el mío? ¿Y qué es lo que le está pasando? ¿Qué sabe, Fernando? Mira, Omega está cerca de usted ahí en la Victoria. Yo no vivo por la Victoria, Robert. Yo vivo en el residencial Infa, Jainamosa, carretera Ameya, kilómetro diez y medio, hermano. ¿Esto qué? ¿Apartamento... Apartamento 104. No te la dirección. Cuando usted guste, usted puede venir aquí. Yo, eso yo que voy a ir. Tú tienes haters que le lleven la compra. Ahora está la Ariadne. ¿No fue así que le hicieron? Entraban para atrás. Muchachos. ¡Aliadne! ¡Aliadne! Que hay rumores de que ella es pareja de Omega. ¡Ay! Y de los poques. Posición número uno. Sí, mira, Robert Sánchez. En la número uno tenemos a la peor de todas. Ajá. Es una mujer. No, 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 no. No, no, pero yo no voy a decir... No, espérate, Robert Sánchez es un hombre de respeto, ¿eh? A la peor cantante que hay en este país de música urbana. Que no canta nada. Sí. Que está hecha entera. Y que yo no sé dónde está ahora mismo. Parece que desapareció del mapa, mi hermano. Ajá. ¿Te digo el nombre? ¿Cuál es? La materialista, la robótica. ¡Vivas vive el hombre! ¿Cómo? No solo de salsa, bachata, merengue, tembou y mega... ¡Vivas vive el hombre! ¿Cómo?